¡Suscríbete al canal! En mi opinión, los 5 mejores subjugadores que van a jugar en la Superliga China 2020. Como siempre, este vídeo lo dividimos en dos partes, como acabo de decir. Dos jugadores los vamos a tratar aquí, en Juan Dan 6, y el Top 3, los más interesantes, los vamos a tratar en el canal. Así que suscríbete y si quieres ver el vídeo entero directamente, puedes darle al link que estará abajo en la descripción y lo ves ahí. Así que bueno, sin más, empezamos. Para hacer esta lista me he centrado un poquito en el futbolista, en el equipo en el que está, y en lo que ha conseguido aportar para que el equipo quede como quede, pero también la clasificación del equipo. Entonces, en el quinto lugar tengo un futbolista que igual muchos pensáis que iba a estar más arriba, que es Zahabi. Máximo goleador de la Superliga China 2019 y también de la 2018. Juega en el Guangzhou R&F y ha sido muy importante para que este equipo no descienda. Este equipo ha recibido muchísimos, pero muchísimos goles en contra. Y si no llega a ser por los números de Zahabi, 29 goles y 4 existencias en 28 partidos, yo creo que Guangzhou R&F hubiese descendido. Sinceramente lo creo, o hubiese peleado por no descender, pero vamos, ahí hubiese estado. Vamos a ver qué pasa este año en la Superliga China 2020, si Zahabi está a ese buen nivel o le pasa factura a Guangzhou R&F, depender tanto de este futbolista. Que la verdad es que es un jugador que no es muy rápido, pero sí que es muy, muy técnico. Tiene un gran tiro, ha marcado varios goles de penalti, todo hay que decirlo. Pero sí que es verdad que es bastante decisivo porque dentro del área no suele fallar nunca. Tiene un buen regate, diría yo. Y bueno, pues además asiste, 4 pases tampoco está mal. Se complementa muy bien con su compañero de país Saba y bueno, pues ahí está jugando en R&F. El máximo goleador de la Superliga China 2019 y de 2018 está en mi top 5. Vamos ahora con un futbolista del cuarto clasificado del año pasado de la Superliga China 2019 que es Alex Teixeira, ¿vale? del Janshu Suning. Un futbolista que es muy, muy bueno, además ha hecho muy buenos números. 18 goles y 11 asistencias en 30 partidos, está bastante, bastante bien. Un futbolista que ha permitido, como digo, a Suning quedar cuarto. Sí que es verdad que habría puntos del SIP, pero bueno, no está nada mal. Y es un jugador muy, muy rápido, muy eléctrico. Cuando Suning apuesta por ese bloque intermedio-bajo y decide ser un equipo más reactivo que proactivo. Es decir, dejarle la pelota al rival y él tratar de defender. Luego cuando sale en acciones rápidas, en velocidad, en transiciones y al contraataque, Alex Teixeira es letal y así lo han demostrado sus números. Y la verdad es que es un futbolista que para mí es una auténtica delicia porque además es muy técnico y también te deja de vez en cuando algún regate, alguna jugada que se va por potencia que dices, madre mía, qué bueno es. Así que por eso Alex Teixeira está como el Suning en el año pasado en esta cuarta plaza. Así como chicos, lo dejamos aquí en Juana 6. Si queréis ver el resto de la lista, el top 3, podéis ir abajo a ver el vídeo. Dad un like, suscribíos a los dos canales, por favor, que estamos empezando. Y como siempre digo, nosotros nos vemos el domingo, este domingo, con un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol.